Hola familia bonita, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva charla de Reina Somos Todas. Hoy tengo una invitada de lujo, me siento súper contenta y emocionada por la charla que vamos a tener hoy. Quiero agradecer a todos ustedes que me mandaron sus preguntas. Hoy tengo una mujer que es querida mundialmente, que ha dejado su huella en todas las mujeres en todas partes del mundo y basta con, les voy a leer este pequeño currículum por aquí, ya está mi querida Bárbara Palacios, que estoy súper emocionada. Ya la voy a agregar. Me siento bueno. Hoy es miércoles, yo lo sé, pero estoy muy contenta. Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Karim. Oye Bárbara, estoy súper honrada, ya hablé contigo hace unos minutos, pero de verdad que hoy me siento con manteles largos. Me siento muy orgullosa de que hayas aceptado estas charlas y estoy intrigada por escuchar tus respuestas a todo lo que viene adelante y a recordar, porque recordar es volver a pasar por el corazón, siendo que eres de mis universo más queridas en la historia del certamen. Así que tenemos buen rato para platicar. Claro que sí, lo vamos a disfrutar muchísimo. Ante todo Karim, decirte que bueno, quiero agradecerte muchísimo por esta oportunidad de conocerte, aunque sea virtualmente, y también agradecerte de permitirme comunicarme con la gente preciosa, hermosa, con nuestros hermanos mexicanos y con todos aquellos que estén ahora conectados, que seguramente es de todos nuestros países preciosos hispanoamericanos. Así que a todos ustedes, bienvenidos a esta charla que va a ser algo súper especial. ¡Ay, qué hermosa eres! Muchas gracias una vez más. Y a ver, quiero platicarles a los que se están conectando en este momento, así un currículum pequeño, casual. A ver, Miss Venezuela, 1986. Miss Universo, 1986. De las cinco Miss Universos más memorables en toda la historia del concurso. Has sido juez de Miss Universo y de Miss USA. Siete años continuos fuiste la animadora de este concurso de Miss Universo. Eres una mujer dedicada a empoderar a otras mujeres y te dedicas a dar charlas alrededor del mundo, a llevar un mensaje inspirador. Licenciada en Publicidad y Mercadeo y Maestría en Teología. Creadora de los nueve pasos, que eso te lo voy a preguntar al ratito, que es súper interesante. Quiero que me digas cómo llegaste a esas conclusiones, porque me encantó. Libros. Tres libros, señores. Tres libros. La belleza de saber vivir. Lejos de mi sombra, cerca de la luz. Atrévete a ser bárbara. En el 2014, nombrada de las mujeres poderosas latinas más importantes por la revista People en Español. En el 2016, distinguida por el Congreso de Estados Unidos como una de las mujeres más influyentes y que contribuyen a la cultura, a la promoción de la cultura hispana en Estados Unidos. Así que, señores y señores, hoy ven por qué estoy de gas, por qué estoy muy emocionada. Te lo agradezco mucho. Y ahora sí, Bárbara. Vamos. Vamos a empezar. Recordar es volver a pasar por el corazón. Claro que sí. ¿Cómo fue que empezaste en los concursos de belleza cuando tú ya eras una licenciada y ya ejercías en tu carrera? A ver, platícame. Esa es una historia muy interesante y en algunas partes de los libros las he relatado, ¿no? Sobre todo creo que en el primer libro hablé bastante sobre este tema. Y básicamente yo nunca consideré participar en ningún concurso. Nunca estuve interesada en los concursos de belleza. Personalmente no soñé como otras niñas o como otras jóvenes sueñan con ser princesas o participar en concursos de belleza. O sea, mi tema era otro salir adelante, poder estudiar, trabajar, independizarme. Vengo de una familia muy disfuncional. Entonces había muchos, muchos problemas en casa. Y yo tenía que sanar y tenía que prepararme. O sea, que el tema de la belleza o del concurso no era algo para mí prioritario. Por el contrario, mi prioridad era prepararme y ser independiente. Y de esa manera poder ayudar a mi familia. Entonces realmente nunca lo perseguí, pero esa montaña vino a mí. Ese mundo vino a mí. Y fue como muchos años, el mismo concurso que me conocían de pequeña, me llamaban y me decían, Bárbara, participa. Y yo decía, no, muchas gracias. No me interesan los concursos y quiero graduarme. Yo quiero ser publicista. Ese era mi interés. Pasaron cinco años así. Y durante yo estuve en la universidad, me seguían continuamente llamando. Hasta que por fin a los 22 años, ya como ejecutiva de cuentas de una empresa muy importante, fue el presidente de esa empresa el que me anima. Como oye por parte de mis compañeros que estaban haciendo toda una jornada para convencerme, él escucha que me están invitando. Y me llama. Y a mí me asusta muchísimo porque pienso que quizás está interfiriendo mucho todo esto en mi trabajo. Y que me pueden votar o algo. Y él contrariamente me dice, no, al contrario, queremos que participe. Y fue así como comenzó en mí esa posibilidad. Yo no lo veía claro porque era algo que nunca me había planteado. Pero él me dijo cosas muy importantes. ¿Cómo? Tú siempre hablas de la mujer preparada, de la mujer que estudia. ¿Por qué no hablas de eso en el concurso? Y tú te acabas de graduar y llevas muchos años trabajando. Entonces, allí es algo que me convenció. Puedes dar una imagen diferente. Puedes hablar de la... Disculpa que hubo un corte. Hubo varias cosas que me animó porque él me dijo que fuera yo misma y que hablara de los temas que a mí me llamaban la atención. Explicarle a la mujer joven de ese entonces que lo más importante no era nuestra belleza física, sino nuestra belleza interior. Y nuestras capacidades y nuestros dones. Esos dones que nos ha dado Dios. Por allí fue. Oye, pero qué interesante. Entonces, ¿y qué decía tu familia en ese momento? ¿Cuándo decidiste que sí te latía la idea de meterte al famoso Venezuela? Bueno, mi mamá en particular... ¿Se cortó si me diste? Sí, sí. Mi mamá en particular siempre estuvo muy de acuerdo de que yo hiciera lo que consideraba más prudente. Nadie me animó. Tampoco me dijeron que no. Y era muy simpático porque yo, mi esposo, en ese entonces era mi novio. Y a él sí yo le dije, dime que no para no participar. Porque yo en el fondo realmente era como una dualidad. Yo no quería porque no era algo que yo buscaba. Pero como ya me habían insistido tanto, y como te contaba el presidente de la empresa para la que yo trabajaba, me animó tanto. Yo le dije a mi esposo, a mi esposo, que era mi novio, Víctor. Le dije, si me dices tú que no, no participo. Y él me dijo, nunca jamás. Yo estaré contigo siempre y te apoyaré. Así que si tú quieres participar, yo voy a estar contigo. Y si no quieres participar, también voy a estar contigo. Entonces me la puso difícil, Karina. Me la puso difícil. Y entonces saliste de la oficina, hablaste con tu novio. En ese momento. Y luego fuiste a responder esa llamada. ¿Te paraste y diste si quiero hacerlo o cómo fue? Bueno, pasó una semana. Pasó una semana hasta que di mi respuesta. Y después me tocaba ir a lo que llamábamos la Quinta, mi Venezuela. Famosísima mundialmente, ¿eh? Ah, sí. Y entonces ese primer día me acompañó una amiga querida. Su nombre es Marisol. En ese entonces trabajaba conmigo en la empresa que yo trabajaba. Fuimos juntas. Y yo fui muy sencilla. Fui muy... ¿Cómo iba mi trabajo? Nada de maquillaje. Nada de un cabello sin mi cabello liso. Casi sin maquillaje. Como yo siempre estaba. Y cuando llegué y ya estaban las participantes, las que concursaron conmigo. Mujeres guapísimas, divinas, preciosas todas. Que hoy en día, imagínate, Karina. Es tan lindo. Tenemos un chat. Un WhatsApp. Están todas juntas. Nos hemos reencontrado. Fantástico. Qué padre. Lindísimo. Conocemos a nuestros hijos por las fotografías. Las que de repente vivimos en el mismo lugar. Nos hemos podido ver. Otras, por supuesto, no nos hemos podido ver porque viven en diferentes países del mundo. Pero ha sido muy especial, muy bonito. Y reencontrarnos y saber una de las otras. Y estar allí en grupo. Todos los días nos saludamos. Todos los días nos damos los buenos días. Y lo más interesante es que cuando yo fui allí a la Quinta Miss Venezuela, inmediatamente dije, no, no me voy para mi casa. Esto no es para mí. Me asusté muchísimo. Sí, porque las vi súper arregladas, preciosas, entaconadas. Y recuérdate la época, Karina, que tú no viviste eso. Aquellos súper maquillajes. Ah, no, bueno, mi mamá. ¿Quién me lo cuenta? ¿Ah, sí? Cuando le dije que iba a tener la entrevista contigo, me dijo, no, no, no. Por favor, no me la pierdo. Eso sí era de mi universo. Entonces, esos años 80, todo era súper exagerado. En el vestuario, en los maquillajes, en los cabellos. Y yo me asusté. Te soy muy franca. Entonces, mi amiga Marisol me dijo, no, no. Tú de aquí no te mueves. Tú tomaste una decisión y tú eres una mujer de retos. Pero si ella no hubiera estado conmigo, de seguro que me hubiera ido por la puerta de atrás. Oye, y en ese momento, bueno, ¿qué era el Miss Venezuela para Venezuela? A ver. Era, imagínate, era un evento tan importante. El mundo en Venezuela se paralizaba. La gente ese día no hacía otro plan. No iba a restaurantes, no iba al cine, no iba a ninguna parte. Es más, era muy bonito. ¿Sabes por qué, Karim? Porque la gente decidía, de repente, encontrarse con amigos y ver el concurso en su casa o en la casa. O sea, se hacían como mini fiestas. O mini, tú sabes, reuniones en donde la gente llevaba la cena y todo porque no querían perderse el concurso. Y te digo algo. El concurso Miss Venezuela duraba bastante. O sea, no eran simplemente una hora o dos horas. A veces eran tres y más. ¿En serio? Eso no me lo sabía. Y cuando yo lo animé, llegamos a tener más de tres horas. Y muchas veces eso entusiasmaba a las personas porque había espectáculo, había coreografía, un tremendo Joaquín Riviera, quien dirigía toda la coreografía, los vestuarios, todo el trabajo de escenografía, obviamente todo el trabajo realizado por Osmer Sousa con las candidatas. Entonces, había tanto que ver, tanto que disfrutar y era muy, pero muy especial. Un evento precioso y que trataba siempre de darle motivo, por ejemplo, a la música venezolana, a los bailes nuestros de diferentes regiones. O sea, no solamente había un invitado internacional o varios, sino que también era una manera de rescatar un poco, pues, lo autóctono, nuestra música, nuestros bailes. Fue siempre muy especial. También lo veo desde el punto de vista, no solamente como Miss, sino cuando me tocó, pues, la maravilla y la gran oportunidad de animarlo, junto con un gran hombre de las comunicaciones y de la locución en nuestro país, Gilberto Correa. Fue un privilegio, junto a la animación de años. Y entonces, te puedo decir que sí, el país se paralizaba completamente y todo el mundo, pues, disfrutaba y después, con los años, obviamente, se transmitía también en otros países del mundo. Si no al mismo tiempo, pues, a los días. Entonces, siempre estabas escuchando que semana a semana, durante ese mes, muchos países estaban viendo el mismo Venezuela y causaba sensación. No, he visto muchos concursos, pedacitos de concursos y veo toda la producción bárbara que digo, qué cosa tan bonita. Y como dices tú, no solamente eran los talentos de las niñas, los talentos de bailes, de artistas, ponían videos de diferentes lugares de Venezuela, cosas muy, muy padres que me encantó el certamen. Tenemos algo muy parecido en México. Bueno, teníamos algo muy parecido en México. Ahorita ya han cambiado las cosas, que están padrísimos, pero son diferentes, ¿no? Otra óptica, otra edad. Ya son millennials. Claro, diferente. Entonces, todo se transforma, pero también padrísimo. Y, bueno, yo quería platicarte eso porque otras mis venezuelas me han dicho, ¿sabes qué, Karin? Es que, de verdad, el certamen en mi país, en mi tiempo, era como una final de Super Bowl, como un Thanksgiving, como unas elecciones presidenciales. Es cierto. Total. Toda la familia se reunía y no podías hablar absolutamente nada porque estaban saliendo los resultados. Y las mamás o el papá tenían en la mano todos los números iban sacando cuentas a ver quién ganaba porque hacían sus quinielas y todo esto. Entonces, bueno. Es cierto. Es cierto. Totalmente cierto. Todo el mundo. Es más, en casa todos íbamos anotando a ver si coincidíamos y teníamos en el tiempo que yo lo veía en casa, ¿no? Y cuando ya me tocaba en persona, pues, imagínate el lujo, lo imponente de ese momento y el recuerdo. Y hay veces que hoy en día tenemos también la oportunidad de volverlos a ver en YouTube. Así que me ha tocado verlos nuevamente. Y, claro, porque quizás uno olvida ciertas cosas y es impresionante recrearse nuevamente y ver esos momentos tan especiales. Yo creo que también en este tiempo de cuarentena, no sé, Karim, pero muchas personas han tomado el tiempo de hasta ver los eventos de entonces y de otras épocas y muchas personas lo han comentado. Sí, mira, de hecho, yo no me quedé atrás. Yo también aquí en mi cuarentena, en mi casa, me puse. Ahí les voy a poner un pedacito. Mi superproducción, ¿eh? No piensas que es como ni mi Venezuela, ni mi universo, ni... Es aquí la computadora de Karim y Karim. Ok, vamos a verlos. ¡Ajá! Y la tela era cuadrada también. Además. Así es. Mírame esos cabellos, Karim. ¡Ay, fabulosos! ¡Me encanta! ¡A mí me encanta todo eso! ¡Mira el traje de baño! ¡Guau! Oye, ese traje de baño, qué impacto de padre, qué cosa. Es muy lindo. Y sabes que una de nuestras compañeras, de una de las candidatas, el otro día, Raquel se lo ha puesto porque lo tiene y lo ha lucido y nos mandó la foto y no sabes lo guapísima que se ve. Así que el traje de baño se ve perfecto para esta época también, claro. Sí, ahorita está. Para una oportunidad especial. Estaría fabulosa. A mí me encantaría uno de esos. De hecho, están como de modita. ¿Y tú todavía tienes tus cosas del Miss Venezuela o no? Sí, sí. Mira, tengo el traje porque el mismo traje del Miss Universo, perdón, del Miss Venezuela, lo utilicé para el Miss Universo. Tuvo un cambio porque tenía una cola muy larga y nos dimos cuenta en el Miss Universo que yo tenía que caminar más rápido. Entonces, afortunadamente, la cola se le podía quitar con facilidad. Ajá. Ese fue el cambio, pero él fue el mismo traje, lo tengo, está perfecto, Karine, es más, está tan bello que parece para ponérselo hoy en día. O sea, obviamente, todas las bandas, tengo la fortuna de haber tenido mis tres coronas porque la corona del Miss Venezuela pasaba de reina en reina. Ajá. Pero cuando yo gano el Miss Universo, le pido a Usmer Sousa, le digo, me encantaría que como regalo me dieras la corona del Miss Venezuela porque escuché que la vas a cambiar. Y él me dijo, en efecto, la voy a cambiar, así que te la regalo. Así que esa corona, el otro día que hice un live con él, yo le pregunté cuánto tiempo tiene la corona porque yo gané hace 34 años. La corona tiene dos años más, o sea, fue desde 1984 que la utilizó Carmen María Montiel, una Miss Venezuela preciosa y posteriormente Silvia Martínez, otra espectacular Miss Venezuela. Y me llega a mí en el 86 y entonces me quedé con ella. Después tuve el concurso de Miss Sudamérica que se celebró por quinta vez y, o sea, por quinta vez ganaba Venezuela. Y ese año fue en Venezuela el concurso. Y entonces yo gano, yo gano en mi Sudamérica y pido la corona y me la regalaron. Y el Miss Universo, en mi tiempo, los 80, si tú te quedabas con tu corona original, con la que te coronaban, tú te quedabas. Entonces tengo las tres coronas. Y tengo todas las bandas. Tuve un live con Maritza Sayalero y me mostró que tienen una vitrinita, su corona y su banda y todo. Ella tiene su corona y su banda preciosa, así mismo, la misma corona como la de Maritza, porque la corona ha cambiado. Pero por muchos años, el Miss Universo nació en 1952. Lo empezó la compañía Paramount Picture. Paramount Picture quería hacer, ellos tenían un cliente que era en ese entonces los trajes de baño, unos trajes de baño. Y entonces querían hacer algo diferente para promocionar los trajes de baño que se llamaban Catalina. Y entonces se les ocurrió a la organización, y en este caso a la gran empresa de Paramount Picture, se les ocurrió hacer como un pequeño desfile de moda e invitar jóvenes de diferentes países que vivían en Los Ángeles. Entonces una alemana, una sueca, una latina, y crea un concurso pequeñito. O sea, no era algo grande, era algo pequeño, pero básicamente para promocionar los trajes de baño. Y bueno, tuvo un éxito, fue algo tan espectacular, que ellos se dieron cuenta que habían creado el concurso de Miss Universo. Y así es que nace. Entonces la corona era así, era como actualmente, o perdón, como en mi tiempo fue, o sea, que tenía desde el 52 hasta el 86, la misma proporción, la muñequita en el centro, con el cetro. O sea, muy, muy linda, muy bella. O sea, posteriormente, como el concurso fue vendido, entonces fueron ya cambiando y dinamizando y dándole otros toques, según el estilo de cada propietario del concurso. O sea, el concurso ya ha pasado por otras manos, ¿no? Y siempre, ahora no sé, realmente, no sé si estos últimos años, las Miss Universo se quedan con la corona, o esa es una corona que va pasando. Exacto. ¿Va pasando? No. Según yo va pasando, les dan, creo que una réplica de la corona, pero la corona original se queda en las instalaciones de Miss Universo. A ver. Que es en Nueva York. Que es en Nueva York. Eso me hizo chistoso, cuando yo lo, cuando leí todo, tu reinado y todo esto, vi que tú radicabas en Los Ángeles. Es correcto. Y no en Nueva York. Exacto. Entonces la sede estaba allá. Porque la sede de Paramount Pictures, recuérdate que la sede de Paramount Pictures es en Los Ángeles. Claro. Entonces ellos tenían, ellos lo que hicieron es tener una compañía de ellos, una organización aparte llamada Miss Universo. Entonces con unas instalaciones y todo bellísimas en un edificio espectacular en ese momento. ¿Mejor que la quinta de Venezuela? Ah, bueno, mucho más grande, sí, para el momento. Para aquella época, sí. Y después teníamos, o sea, la Miss Estados Unidos y Miss Universo vivían juntas. Teníamos dos chaperonas, cada una, a mí me tocó Sharon y Annette. Y entonces ellas se compartían, algunas veces viajaban con Miss USA y otras veces viajaban conmigo. Y dependiendo, pues, nuestras giras, pero vivíamos juntas. Y Miss Teen USA venía a los eventos con nosotras que ella tenía alguna participación. Pero del tiempo, durante el año, Miss Teen sí vivía en su casa con su familia. Así era para aquel momento. Claro, porque era adolescente, tenía que estar con los papás. Correcto, porque era chiquita. Exacto, era 15, 16 años. Oye, Bárbara, y me voy a echar un brinco otra vez, de regreso. A ver, entonces cuando ya entraste al concurso, ¿qué tuviste que aprender después de toparte con todas estas mujeres maravillosas que estaban sumamente preparadas? Y que para ti era un mundo completamente nuevo. Bueno, imagínate de todo. Realmente lo que yo sabía era hablar. Estaba preparadísima para hablar. Bueno, porque ya yo era preparada, ya yo era publicista, ya yo tenía clientes. O sea, yo me sentía, y siempre me ha gustado conversar. Y ya yo tenía un léxico y no me daba pena las cámaras, ni mucho menos. Porque además yo empecé en el mundo de la producción muy jovencita, a los 17 años. Yo empecé a trabajar en una productora. Y aunque nunca estaba delante de cámara, me sentía en confianza con el mundo de las cámaras y la dirección. Posteriormente, durante esos años que yo trabajaba y estudiaba en la universidad, me salieron muchos comerciales. ¿Por qué? Porque como estaba en el mundo de la publicidad, muchos anunciantes me decían, ¿y por qué tú no lo haces? Me encanta tu cara. Y yo decía, yo no soy modelo. Pero bueno, voy a hacerlo porque además me parecía súper interesante. Te voy a cobrar doble. Te voy a hacer el comercial y te lo voy a dirigir y te lo voy a producir todo. Muchas veces eran clientes, imagínate, de la productora. Me tocó que eran clientes. Y entonces mi jefe me decía, no te puedes negar, además te van a pagar. Entonces, pero yo siempre aclaraba, Karin, era muy cómico. Yo siempre aclaraba y decía, yo no soy modelo. Entonces, ¿por qué te decía esto? ¿Por qué estábamos comentando esto? Ah, porque me decías que estabas muy cómoda con lo que estabas viviendo y las niñas no, aunque estuvieran ya preparadas. Entonces, en esa parte no tenía ningún problema. Pero lo que sí tuve que aprender fue pasarela, maquillaje, obviamente arreglarme el cabello de ese entonces. O sea, toda esa parte rigurosa de cómo ya presentarte como Miss, ¿no? Y bueno, ¿y eran los tubos de dos días o no? No, no, si supieras que no. Yo lo bueno que para el entonces había lo que se llamaba la permanente. Mi cabello es muy liso. Mi cabello es así como lo ves, liso, liso, liso. Yo imaginaría que eras muy crespa. No, no, para nada. Mi cabello es muy liso. Entonces, yo lo que en ese entonces me había hecho era la permanente. La permanente, ya el cabello tenía como forma, como cuerpo. Y aparte, bueno, entonces uno se ponía unos rulitos el día y ya empezaron a ver. Ya parece entonces había, mira, qué buena pregunta. Creo que ya habían los que se conectaban y eran calientes. Exacto, claro. Y eran rapidísimos y yo me los ponía y ya. Pero como ya mi cabello tenía la base de la permanente, me ayudaba mucho. Ya tenía como cuerpo, forma. Si no, si hubiera estado así tan liso, me hubiera costado un poco más. Aunque te debo decir que mi cabello, al igual que mi piel, son fantásticos. O sea, no es tanto por lo bien que lo haya cuidado, sino que son de verdad maravillosos. Tengo un cabello y una piel muy, pero muy sano, muy buena. Y yo creo que bueno, también le he puesto lo mío de cuidar. Salieron de calidad. Sí, de comer bien, de protegerlo. Pero mi cabello lo ponía de una manera y quedaba. Entonces, tuve que aprender todo eso. Y sabes también lo que me tocó a mí, que yo siempre he sido muy delgada. Y para aquel entonces, en la medida que más trabajo o más actividad tenía, más delgadita me ponía. Y Osmel se preocupaba. Y a todas las chicas las ponía a adelgazar. A mí me mandaba a comer más. Y fui la primera Miss Venezuela, o la primera candidata, en hacer fisiculturismo. Ok, yo sabía eso. Sí, tenía que hacer con pesas. Entonces, me pusieron en un gimnasio con una profesora maravillosa, Patricia se llama. Y todavía sigue dando clases desde muchas partes del mundo, porque ella ahorita vive en Europa. Y con Patricia, ella me entrenaba en la mañana muy temprano. Y además era muy divertido, porque de repente para esa época no había mujeres haciendo fisiculturismo. Muy pocas. No, 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 me imagino. Y peor que eras una reina de belleza. Ya me imagino cómo te veían. Extrañísimo. Entonces, el gimnasio lleno de hombres y yo la única niña. Y con Patricia me entrenaba en la mañana. Y después, en la noche, después de muchas actividades, yo regresaba al gimnasio. Y para el concurso de Miss Universo, que fue mi inolvidable Panamá, mi precioso Panamá, y a todos los panameños que estén conectados aquí, les mando un gran saludo, me llevé las pesas en una maleta. Y eran esas pesas feísimas, porque no son las pesas de hoy en día, que son modelos tan bonitos y de colores, ¿no? Aquellos eran unas cosas grandísimas. Entonces, dispusimos una maleta nada más para las pesas. Y hay una... ¿Y cuánto pesaban tus maletas? Por cierto, porque antes no había límite en el peso. No, bueno, ya ni me acuerdo el peso, pero yo llevé aproximadamente como cinco o seis maletas. Una nada más para las pesas. Para cuidarte, ¿eh? Para cuidarte. Y ¿sabes quién fue mi compañera de cuarto en Panamá? Nada más y nada menos que Connie. ¿México? ¡México! ¡Ay, qué bonito! ¡Fue preciosa! Y a Connie me manda un abrazo inmenso. Me encantaría saludarla, mandarle mis saludos y mis bendiciones. Fue una compañera preciosa. Y ella se despertaba a las cinco y me veía y me decía, ¿qué haces tú levantada haciendo pesas? Y yo decía, Connie, yo no puedo parar porque si no me voy a adelgazar. Y mi problema era para no perder la fuerza del músculo y la tensión del músculo porque si no me podía adelgazar. Porque yo con mucha actividad, yo soy al contrario de todo el mundo. Si tengo mucha actividad, pierdo, pierdo kilos. Entonces tengo que comer un poco más y entrenar más. Y Connie se paraba y decía, yo no puedo. ¿Y sabes qué me pasó una vez? Tengo tantas lindas historias con Connie. Una vez mi mamá me llama al hotel. Todavía mamá no había llegado a Panamá. Y me dice, Bárbara, estás hablando como mexicana. Hermana, tú ya eres mexicana. Tenía todos los dichos. No decía hablar, decía platicar. Y así cantidad de cosas. La charola, que para nosotros es la bandeja. O sea, cantidad de cosas. Y mi mamá se impresionó. Y entonces yo le decía, Connie, que tengo que hablar venezolano. No puedo hablar mexicanos. Y ella se burlaba. Y yo tenía ya el acento. Y luego terminas diciendo que tú eres Panamá. Pues ahí viviste el corazón en tres naciones. México, además que México siempre me ha atendido, me ha querido tanto. Siempre que tengo una presentación de mis libros, México es el primero de recibirme. Siempre tan cariñoso, tan receptivo a toda la prensa de México. Gracias por siempre esos recibimientos que me han dado y esa aceptación para mi libro. Y a toda la gente preciosa que me recuerda y que me ha invitado a dar conferencias en México. Muchísimas gracias. De verdad que allí siempre están. Y les tengo pues mucho agradecimiento. Una vez, hay algo muy lindo. Una vez yo estaba llegando al aeropuerto en Ciudad de México. Y por alguna situación tenía que esperar más la maleta. No recuerdo bien, algo pasaba con que bajaran las maletas. Lo cierto es que se prolongó el tiempo. Y yo estaba sentada. Y de repente delante de mí, allí en el aeropuerto, había un afiche que hablaba de huellas. Y yo allí viendo ese afiche de huellas, que era de una organización, una organización para niños. Me puse a verlo y me vino a la mente un eslogan que he repetido toda mi vida. Y el que me define y el que está en mis libros. Y lo cree allí en el aeropuerto de Ciudad de México. Y dice así. No importa, no importa las huellas que la vida deje en mí. Lo importante es que yo deje huellas en la vida. Y lo cree ahí. Y siempre digo, tiene sabor a México. Porque lo cree ahí en el aeropuerto de Ciudad de México. Creo que es la primera persona que se lo cuento. Que ahí me puse a escribir, como tenía que esperar tanto tiempo, me puse a escribir. Y eso, al ver esa valla, que hablaba sobre una organización de niños y las huellas que podemos dejar en la vida de un niño para sanarlo, para recuperarlo. Me sentí tan identificada. Y dije, esto lo voy a optar para mí. Sí, sí. Ahí lo creí. Vi la fotografía, sales caminando en la playa con los brazos abiertos, como agradeciendo. Y está la frase, ¿no? Exacto. Porque también está en mi último libro, en varias partes hablo, sobre las huellas. Lo importante, porque muchas veces, y en especial el primer capítulo, aquí tengo el libro, el primer capítulo de mi último libro, Atrévete a ser Bárbara, habla sobre las marcas, sobre las heridas abiertas, que muchas veces, al no cerrarla, podemos llevar esa carga negativa toda nuestra vida. Y podemos hacernos muchísimo daño y también hacerle daño a nuestros seres queridos. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo, ¿cómo sanar? ¿Cómo poder cerrar esas heridas? Y en muchos casos necesitas perdonar, necesitas quitarte todo resentimiento, todo rencor, u otras palabras que pueden ser hasta más fuertes, y poder cerrar esa herida para que no sangre más. No vas a olvidar, porque las cosas duras de la vida no se olvidan, pero sí puedes recordarlas nuevamente ya sin dolor. Sin dolor. Sin dolor. Entonces, justamente, yo le rigo mucho a la gente, recuérdate que huellas, vamos a tener huellas duras en la vida, huellas negativas, también huellas muy positivas. Pero lo más importante es que nosotros utilicemos esas huellas para dejar una marca, para que nuestra vida, nuestra existencia, tenga una marca de inspiración, de positivismo para la vida de otros seres humanos. Porque definitivamente no vinimos para nada más buscar nuestro bienestar, vinimos a hacer un bien. Tenemos una misión. A dejar un legado. Dejar un legado. Todo el mundo tiene algo diferente. Pero el tiempo, Karina, el tiempo que vamos a pasar aquí en esta existencia, en esta vida, que es la única que tenemos, nuestra vida, que es la que nos da Dios, es corto, es corto. Entonces, tenemos que apurarnos de identificar ese propósito de vida. Y cuando lo identificamos, dedicarnos a eso con esfuerzo, con voluntad, con valentía, con determinación y, sobre todo, con toneladas de fe. Porque es justo, Bárbara, lo que hablas en tus nueve pasos, ¿no? Ciertamente. Ciertamente. Mis nueve pasos son una metodología que creé en base a mi propia experiencia. ¿Cómo lograr ese crecimiento integral? ¿Cómo ser mejor persona? ¿Cómo ser mejor ser humano? ¿Cómo ser mejor en todas las áreas de tu vida? Personal, profesional y, la más importante, espiritualmente. Entonces, me di cuenta que yo había utilizado nueve palabras que son muy sencillas, pero con un significado glorioso. Y son aceptación, la importancia de aceptarnos como somos y quiénes somos y de dónde venimos. Y también, fíjate, hoy en día, aceptar las circunstancias, que no es fácil. Hay circunstancias que no nos gustan, pero ¿cómo las tenemos que aceptar para poder seguir adelante? Entonces, la aceptación, después viene la segunda clave o el segundo paso, el enfoque. El tercero es el equilibrio o el balance. El cuarto es el equilibrio, cómo podemos ser unas personas equilibradas. Ah, no, ya lo dije, ¿verdad? Dije la aceptación, el enfoque. El enfoque, el equilibrio, el liderazgo, el quinto es el optimismo, después viene la gratitud, el perdón, la dignidad y el último y el más importante de todos es la fe. Pero muchas veces, si no vas por estos ocho pasos antes del noveno que es la fe, no logras entender la magnitud y la profundidad de la fe. Entonces, el ser humano muchas veces le es difícil conectarse con Dios por muchas otras cosas que no ha podido conectarse consigo mismo, ¿no? Y entre ellas está ante todo esa aceptación, ese reconocernos, quienes somos, el amarnos, el aceptarnos. Y en esa aceptación vamos a conocer lo que ha hecho Dios en cada uno de nosotros. Cuántos dones, cuántas cosas maravillosas con las que venimos al mundo y que muchas veces nos podemos ir del mundo y no utilizarlas y no saber que las tenemos. Entonces, pues me he dedicado todos estos años a justamente ayudar a otras personas a conocerse, a reconocer a Dios en su vida, a ser mejores. Yo creo que una cosa más positiva que podemos hacer todos, y lo podemos hacer todos los días, ser un poquito mejores de ayer. Un poquito de hoy, un poquito mejor que ayer. Imagínate lo que puede pasar contigo al final del mes y al final de ese año. Cuántas cosas puedes haber avanzado, en cuántas cosas puedes haber dado ese paso de valentía, en cuántas cosas puedes haber mejorado como ser humano, integral. Y yo creo que hay personas que le dan miedo y piensan que solamente eso le pertenece a otros. Y eso es algo que todos lo podemos poner en práctica. Nos tenemos que querer, no para adorarnos y sentir nada de ese egocentrismo, no. Eso no es quererse, sino querernos bien, apoyarnos. Y conocernos. Y conocernos. A ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, en qué tienes que trabajar. A mí me parece maravilloso. Me puse a leer, me di a la tarea de investigar un poquito y me encantó. Ya tienes una nueva lectora, te voy a mandar los libros para que me los firmes. Y cuando vengas a México, voy a estar ahí en primera fila también. Y te voy a llevar a comer tacos con salsa de guacamole y vino en chilo. Uy, qué rico. Pero en mi caso, poquito picante. No, 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 eres mexicana. Es que, hermana, tú ya eres mexicana. Y lo vas a llevar en una charola. Ay, ya, ya. Ay, sí. Ay, sí. Eso es. Tú sabes que a mí me hacía muchísima gracia que allá en México ustedes tienen hasta caramelos con picante. Claro, es una delicia. Eso sin bebidas. Ay, me tengo que acostumbrar. Mi esposo le gusta mucho más el picante que a mí. Pero bueno, yo me atrevo. Con Karim, yo me atrevo. Hecho. Ya, cerradísimo, cerradísimo. Yo me voy a encargar del manjar. Eso es. Y unos tequilitas también, porque yo soy de la tierra del tequila. Entonces, eso no me puede faltar. Soy de un pueblito. Eso un poquito, porque a mí me marea el tequila. No está bien. Un poquitico nada más. Ah, no. Como uno chiquito. Un limón. Uno chiquito. Un chilito serrano inyectado con tequila. No, no es cierto. Oye, Barbara, yo ya estoy armando aquí toda la fiesta para cuando vengas. Y Karim, ¿dónde estás tú ahora? ¿En qué parte estás? Yo ahora estoy en Guadalajara. Ah, ¿conozco Guadalajara? Yo he estado en Ciudad de México. Guadalajara. Y he estado en Guadalajara, que es preciosa. ¿Hoy en día vives allí? Sí. Estoy entre México y Guadalajara y aquí cantamos diario. Guadalajara, Guadalajara. ¡Qué lindo! Hueles a pura tierra mojada. Porque ahorita estaba lloviendo, entonces huele bien rico. Y es como, es parte de nuestro ADN de nacer acá. De nacer de acá. Pero bueno, ya me fui por las ramas, Bárbara. A ver, regresando al tema, porque ya vas a ganar. Espérame, ya vas a ganar mi Venezuela. Ahora sí. Ya no vamos a regresar a ese momento. ¿Qué fue lo más difícil? Eso fue en mayo 1986. Ok. Regresamos al tiempo. Mayo 1986. ¿Qué fue lo más difícil? Todavía no ganas. Estás a punto. Ajá. Durante todo este lapso. ¿Qué fue lo más difícil? Guau. Yo creo que difícil podía verse las cosas. Pero realmente yo tuve siempre una actitud que podía vencer cualquier obstáculo. Y estaba lista, estaba preparada. Y sobre todo estaba muy enfocada. Me costó tanto, Karin, tomar la decisión de participar. Eso fue lo más difícil. Eso fue lo más difícil. Eso es correcto. Yo creo que allí está la dificultad. Para mí fue esa. Porque yo misma me oponía por muchos años. Dije, ¿y ahora qué me va a dar a mí por participar? Cuando siempre he dicho que yo nunca participaré. Entonces, eso fue lo más difícil. Pero cuando me tomo un reto, cuando decido ir por un camino, ahí voy con todas. Y algo que yo siempre le anoto a las personas y lo comparto, porque ha sido para mí siempre una herramienta de mucho valor. Yo no compito con nadie. Con absolutamente nadie. Al contrario. Me encanta estar con gente más bella, más inteligente, más buena. O sea, a mí me encanta estar con gente que tenga valor en todos los sentidos. Y cuando tú me dices, o me decían, es que las chicas están guapísimas o no tienes miedo de aquella. Para nada. Al contrario. Me quería estar en la foto con las más guapas. Con las más simpáticas. Con las más inteligentes. Siempre mi mamá decía que eso se pega. Y yo lo creo. Entonces, nunca he competido con nadie. Siempre he competido conmigo misma. Cuando llegué a mis universos, fui amiga de todas. Compartí con todas. Maquillé algunas. Participé con todas. O sea, yo quería disfrutar esa amistad. Ah, yo quería dejar esos lazos. O sea, yo no estaba compitiendo con ella. Obviamente, sé que era un concurso. Pero cuando yo entro, o en ese entonces estaba en una pasarela, era yo conmigo. Que lo hiciera bien. Que lo hiciera correcto. Como había aprendido. Como me había entrenado. Que diera lo mejor de mí. Y eso es algo que yo siempre le digo a las personas. Porque tú no sabes a dónde vas a llegar. Y no importa quién va primero. Quién llega primero. Lo importante es que uno llegue. Y claro, en este tipo de concursos, obviamente uno quiere ganar. Pero a veces, hasta te puedo decir, personas que no han llegado a la final, han sido mucho más exitosas que las que han llegado. No necesariamente. No necesariamente. Es que yo no clasifiqué. Yo no clasifiqué. Bueno, pero puedes tener con toda esa experiencia, una vida dichosa. Y poner toda esa experiencia que has obtenido allí en actividades de tu vida. Profesionales, personales. Eso es una riqueza que puedes llevar a otras áreas de tu vida. Entonces, yo no digo siempre, no es llegar. Es como llegues. Y después, ¿qué vas a hacer con ello? Y si no has llegado o no llegaste en ese preciso concurso, no te quita nada. Te está preparando para otros reinados, entre comillas. No son los reinados de concurso. Son los reinados de tu vida. De las áreas en las que tú te tienes que destacar como mujer, en un futuro como madre, como esposa, como profesional, como ciudadana de tu país o del mundo. O sea que, imagínate las cosas lindas que podemos. Me encanta cómo hablas. Mira, me tienes hipnotizada. Y no despertarás. Así te quedará. No, así te quedará. No, no. Me parece fantástico. Y creo que las personas que tienen una actitud tan bonita de la vida, de que todo lo ven positivo y todo lo ven en su mar, llega a tu vida automáticamente. No tienes que esforzarte porque llega a tu vida. Y el hecho de ser agradecida, pues hace que todas las bendiciones sean buenas. Todo lo que llega a tu vida es bueno porque eres agradecido. Cuando alguien te está esperando algo. Muy importante, el agradecimiento es vital. Yo le dedico un capítulo completo al agradecimiento. En mi primer libro, La Belleza de Saber Vivir, y siempre hablo del tema de la gratitud. Uno tiene que levantarse y ser agradecido que Dios te dio un nuevo día, una nueva posibilidad de encontrar soluciones, de ver a tus seres queridos, de poder trabajar si es tu posibilidad, o de poder emprender ideas para buscar trabajo o para encontrar nuevas fuentes. Totalmente. Más que todo en este tiempo tan difícil para unos más que otros, nuestros pueblos, nuestros países en el mundo, unos en cuarentena todavía, otros que estamos, que ya estamos más abiertos, pero que igual sigue la pandemia y hay casos todos los días y situaciones tan complicadas. En este tiempo, yo le diría a las personas que dentro de este sufrimiento y de esta ansiedad, como es normal, es totalmente normal la preocupación, es totalmente normal el miedo, pero lo que no debe ser normal, lo que no debemos permitir que se quede en nuestra vida, es ese temor, pensando que el futuro va a estar siempre oscuro para nosotros, o que no vamos a tener más oportunidades, o que no vamos a salir de estas situaciones, o que seres queridos no van a poder sanar, si llegan a caer enfermos, no, tenemos que justamente agradecer por todo lo que Dios sí va a poder hacer en medio de nuestras situaciones. Agradecer y si tenemos la posibilidad de ayudar de alguna manera. Claro. Si puedes hacerlo y no lo haces, ahí es donde está la bronca, no hay lamentos, es decir, yo sí puedo con esto, puedo quedarme en casa, quédate en casa por los demás. Claro. Puedo no salir a trabajar, no salgas. Puedo ayudar a alguien más que está padeciendo ahorita, pues hazlo, y es el momento, la crisis es el mejor momento para mostrar lo mejor de nosotros, y es cuando la gente precisamente saca lo mejor y lo peor. Exactamente porque es un tiempo, como yo le llamo, hay como una alarma mundial. Hay una alarma, ¿verdad? Y esa alarma Dios nos está dando muchos mensajes. Y yo creo que uno de los mensajes más importantes es valorar lo que verdaderamente debemos valorar. El amor, la gratitud, la solidaridad, la comprensión, el valorar los seres queridos, valorarnos como seres humanos, tomar en cuenta aquellas cosas que verdaderamente son eternas, y que si no habíamos tenido un espacio por X situación, o si nos habíamos sentido más vulnerables, pensemos que este tiempo es para hacernos personas más firmes, más determinantes, y más llenas de fe, y de un compromiso, no solamente con nosotros y nuestro grupo familiar, sino con el mundo. ¿Cómo podemos ser mejores con nuestro país, con nuestra ciudad, con nuestro grupo de amigos? ¿Cómo podemos llevar un mensaje de inspiración a otro? ¿Cómo podemos calmar la ansiedad de personas que en este momento no ven hacia dónde dirigirse, o ven tantas situaciones complejas en su día a día? Porque es normal. Hay muchas personas que han quedado sin trabajo, o tienen una expectativa de que quizás cuando todo se reanude, no van a tener posibilidad. Entonces, ¿qué va a hablarle a estas personas? ¿Qué decirles? Yo una de las herramientas más básicas y más importantes, y que va a cambiar la perspectiva de las personas que lo hagan, es la gratitud. Agradece por lo que sí va a pasar positivo, por lo que Dios sí va a hacer en medio de tus situaciones, y verás grandes cambios en tu manera de actuar y de enfrentarte, y también en lo que Dios va a permitir que tú veas. Así que, gratitud. Es una palabra famosísima. Divina. Y me encanta cómo lo explicas, y tienes toda la razón. No hay que lamentarse por lo que no tenemos, sino que agradecer todo lo que nos rodea, porque es mucho. Y eso es para todos. Eso es parejo. Así es. Depende el ojo del espectador, es como ver las cosas. Y yo sí tengo muchísimo que agradecer, y todos los días doy gracias por mi familia, por mi vida, por mi salud, por la gente que me rodea. La verdad es una palabra bien, bien bonita, y me encanta. Pero, otra vez me voy a regresar. Volvemos al pasado. Andamos desde arriba, del tínico. Estamos en una máquina, en una máquina del pasado, del presente. Pero esto está diverso así, es para que no se aburran todos los que están ahí, para que anden pensando en toda la plática. A ver, ya, y ahora sí ya vamos a ganar. ¿Qué sentiste de ser Venezuela? Mi Venezuela 1986, cuando te coronan. Que tengo el momento, a ver, déjame, yo que bajé todos mis videos y todo, y no lo se puede ver. ¡Te felicito, Karin! ¡Qué bien! ¡Qué buen trabajo! Yo, yo muy aplicada, y, ay, espérame, no, no, no. Antes de eso, quiero que me expliques, porque veo que en absolutamente todo en tu vida, hay libélulas. ¡Ah! Y, bueno, no tengo datos desde antes del mismo universo, pero, lo que yo sé, es que la libélula significa, la comprensión de, de la vida. un asunto así, pero ya me dirás tú, ¿qué significa? Ya te explico. ¿Por qué han estado presentes en todo en tu vida? A ver, aquí les va el video, muchachos. Eso, estoy todavía en el desfile de traje de gala. ¡Ay, sí, qué hermosa! Sí, todavía no llegamos al final. Y la cola me encantaba, ¿eh? Es, es una, es una bellísima, es bellísima. Es como royalty. Sí, pero, eh, tuvimos que quitársela, en el mismo universo, porque como allí sí teníamos que caminar muy rápido, no con esta lentitud que voy aquí. Entonces, la cola no me permitía, no me permitía caminar, y fue entonces, en el mismo, en el mismo Panamá, se quitó. En los ensayos nos dimos cuenta. ¡Ay, allí estoy! ¡Ah! Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí va, ahí va. Vamos a presentarnos en el certamen Miss Venezuela para Miss Mundo. Y la otra, Miss Venezuela para Miss Universo. Quien va a Miss Mundo es Miss Julia. Quien va a Miss Julia. María Begoña Guaristi, preciosa. Ay, eso es, me sirve a Martínez, quien me entrega la corona. hermosa. Ay, yo no aguantaba, yo no aguantaba. Las ganas de llorar. No, hombre, hermosa, qué bárbara. A ver, ¿qué sentías ahí? Yo no me había dado cuenta que me habían puesto también la banda al revés. Es que eso es tan típico. Yo no me había dado cuenta, fíjense. Ay, no la vi, no me fijé. Sí, me pusieron la banda al revés, y no me había dado cuenta. Mira, sí, sin querer, porque esas cosas, a mí, yo también, yo la coloqué a su vez, a la ganadora del 87 al revés, pero es que es típico, ¿ves? ¿Tú crees que yo me había dado cuenta de eso? Que me lo habían puesto. Eso lo viví muchas veces. También, ahí me equivoqué del lado. Pero mira, es para tener algo que recordar y decir, ay, ¿te acuerdas? Que hasta ese día, con todo y la banda al revés, estaba lleno de emoción. Pero, pero tú no lo vas a poder creer, Karine. Es primera vez que me doy cuenta que la banda está al revés. ¿Ah, sí? Claro, nunca me había dado cuenta, porque yo creo que yo veo, yo veo el concurso, y lo que estoy viendo es la corona, el momento, mira la banda, estaba al revés. Así que a todos los misólogos, ¿ves? Se dan cuenta que eso es típico en los concursos, porque yo también, sin querer, la puse al revés, el año que ganó, en 1987, cuando yo entregué la corona, de mi Venezuela. Y la puse al revés, y siempre me han preguntado, ¿por qué pusiste la banda al revés? Y son momentos de tanta tensión, y de tanto movimiento, y más en mi año. Lo que menos pienso, sí. Lo menos que piensa. Y en mi año, cuando yo entrego, yo era Miss Universo, y me hicieron todo un homenaje. Y en ese evento, en el 87, cuando yo entrego la corona, de mi Venezuela, era Miss Universo, me hicieron unos homenajes, y me tuve que cambiar como tres o cuatro veces. Estaba agotada. En el final, además, se agrupó todas las muchachas preciosas del momento, a felicitar a la ganadora, y yo no me di cuenta, puse la banda al revés, pero no sabía que me la habían puesto a mí también al revés. Tengo la computadora así, la banda va así. A ver. La banda va así. Creo que no andamos mal. Si yo estoy de frente, así, mi banda iría hacia acá. Ajá. ¿Y yo cómo la tengo? Lo que pasa es que se ve volteado por la imagen. Bueno, ¿no será por la pantalla? Ah, ¿será por la pantalla que lo estoy viendo volteado? Sí. Yo creo que... Ya ves, ya estamos cambiando la historia. Ya estoy cambiando la historia. ¿Tú la ves bien? Es que la leo, Miss Venezuela, sí. Ah, no, entonces... Pero me confundí porque lo dijiste, y dije, bueno, sí, está del otro lado, pero yo también lo tengo a ver. Ponlo para que veas cómo se ve en la pantalla. Si lo pones ahora, vélo en la pantalla de nosotros. Ahí lo veo al revés. Exacto. Ahí lo veo al revés, pero cuando veo la computadora, lo veo bien. Sí, por eso es que me impresioné, dije, pero me pusieron la banda al revés. Por eso dije, nunca lo había notado. Pero si pasa eso, es lo más normal. Eso pasa muchísimo en los concursos. Ay, entonces, ahí sentiste ultra emoción porque te veo llorando. Estabas ahí dándole gracias a Dios. Estaba dándole gracias a Dios y cuando Gilberto me pone el micrófono, yo le digo las palabras que no te voy a defraudar, Venezuela. No te voy a defraudar. porque ya sabía lo que significaba ganar el Miss Venezuela. La representación, me tocaba el Miss Sudamérica, me tocaba el Miss Universo, llevar, ya no era Bárbara Palacios, ya era Venezuela. A partir de allí, tú lo recordarás también, ya te dicen, señorita México, en mi caso, señorita Venezuela. O sea, ya no eres Karim, ya no eres Bárbara, ya eres todo un país. Entonces, era una gran responsabilidad y yo por eso dije, no, no puedo defraudar a mi país, no puedo defraudar a mi pueblo. ¿Y la gente te reconocía en la calle? ¡Oh! Impresionante, te cambia todo, o sea, es un cambio absoluto, aparte que, bueno, tus seres queridos, tu familia, tus amigos. Yo tuve que poner la renuncia en la empresa en la que trabajaba y me hicieron una fiesta y todo y no me aceptaron la renuncia. Me dijeron, tú te vayas. pues nada tontos, nada tontos, no te iban a dejar ir. No, y yo dije, pero mis clientes, ya yo parece entonces tenía cuatro cuentas muy importantes y me dijeron, no, no, no importa, vamos a poner a alguien mientras tú estás fuera cumpliendo con tus actividades. Entonces, yo decía, ¿y si ganas Miss Universo? No te preocupes, tú no vas a poner la renuncia y sabes que cuando gané Miss Universo y regresé a Venezuela en el homecoming, en el regreso a casa, la empresa que para la cual trabajaba, Corpa Publicidad, así se llamaba, me hizo una fiesta preciosa y yo llevé nuevamente mi cartica de renuncia y me la rompieron, me la rompieron y me dijeron, tú no te vas de aquí y por ese año completo le depositaban mi sueldo a mi abuelita porque yo pedí que se lo depositaran a mi abuelita. Ellos me siguieron pagando como si yo estuviera oficialmente dentro de la empresa. Es que era una inversión porque dijeron, la vamos a tener de Miss Universo aquí, la vamos a ser socia. Y fue bellísimo porque fíjate que Corpa era una filial de Ogilvy & Mother, que es una de las empresas de publicidad más grandes en el mundo y fue tan hermoso que ese año el evento mundial se realizaba en Los Ángeles, coincidencialmente. Entonces, me llamaron para que fuera a dar una charla a tantas personas que venían del mundo entero, publicistas, con mi corona como Miss Universo y di una charla como publicista y eso fue algo precioso que viví allá en Los Ángeles. Fue un año maravilloso, Karim, fue un año lleno de bendición y sobre todo, como yo siempre digo, qué bonito para nosotras las latinas cuando hemos tenido la fortuna de representar a nuestros países y llegar a un título internacional porque representamos a todos nuestros pueblos hispanoamericanos. Es un orgullo allí no solamente para tu país de origen sino para toda Latinoamérica y así yo me sentí siempre que representaba a México, a Panamá, a Perú, a Ecuador, a todos nuestros países y que llevaba ese idiosincrasia, por el mundo hablando no solamente de Venezuela sino de Latinoamérica. Un mismo idioma, una cultura, con nuestras diferencias pero con nuestras grandes, grandes este, relación en todo lo humano y la cultura. Es tan hermoso poder representar a todos nuestros países y yo digo que eso es una una bendición para nosotros los latinoamericanos. y ¿sabes qué, Bárbara? Eso es cierto y pasa en todos los mismos universos y los mismos mundos y los mismos internacionales, los certámenes de belleza porque todas las latinas hacen equipo, o sea, nos olemos. Sabemos que en el otro cuarto que a la vuelta está Puerto Rico o que está Colombia y no nos aguantamos porque el calor de la sangre se siente y eso pasa en todos los certámenes, todos los años y en todas las épocas. Entonces, sí somos un pueblo bien unido y ya me imagino ser una representante internacional de todas, debe ser una cosa maravillosa y ahora yo me voy a brincar al Miss Universo porque ya quiero hablar de eso. A ver, ¿tú crees que el hecho de tú ser publicista y de tener esta carrera y ya tablas en lo que tú te dedicabas, lo que te gustaba fue un factor clave para llegar a la corona? Definitivamente, claro que sí porque esa seguridad que pude tener en el escenario, esa firmeza o determinación al hablar, también me hicieron preguntas sobre la publicidad, definitivamente me ayudó. Yo creo que fue maravilloso haber ido con 22 años, yo concursé con 22 años, ya casi con 23 porque eso fue en julio, cumplí a los 23 en diciembre, o sea que mi año de 22 y 23 años, yo era Miss Universo y definitivamente yo siempre decía las chicas no deben venir tan jovencitas porque les va a dar más confianza y más seguridad si ya están en la universidad o si ya han terminado la carrera y mira qué hermoso, fui la primera Miss Universo con carrera profesional, fui la primera que ya tenía un título universitario, sí, definitivamente y también porque el concurso para el tiempo que yo participé buscaba siempre a eso, a una ejecutiva, una mujer que representara a la compañía en ese entonces. Es un trabajo, es un trabajo y en los 80. Oye Bárbara, perdón, perdón, es que se va a cortar el live, está a punto de apagarse, ¿podemos seguir otro ratito? Sí, claro. Para que me termines de platicar de esa experiencia, ok, me vuelvo a conectar, lo guardo y me vuelvo a conectar porque se va a apagar, quería guardar este live que me ha encantado. Aquí estamos. Listo. A ver, entonces me estabas diciendo que tú fuiste pionera porque fuiste la primera Miss Universo en ganar con carrera terminada. Sí, en efecto, yo ya me había graduado porque como te había dicho a los 22 años yo me gradué de 21 años, exacto, yo me gradué un añito antes de entrar en el concurso, correcto, ya yo tenía mi título y ya yo era de las pocas, bueno, en efecto, yo fui la primera a Miss Universo con título universitario y claro, porque tenía ya 22 años, recuérdate que muchas jóvenes que habían ganado en Miss Universo antes eran niñas que tenían 18, 19, quizás todavía no habían ido a la universidad o estaban a la mitad de su carrera, entonces eso influía mucho ya con 22 y yo creo que eso a partir de allí el concurso tuvo la idea de alargar el tiempo de las participantes, o sea, que ya podían entrar hasta en ese, en mi año podías llegar de 22, posteriormente creo que lo abrieron a 25 y ya con los años después del 2000, 27 o 28, correcto, pero en mi año si yo no hubiera participado ese año ya yo no tenía chance porque era hasta los 22 años así que fue perfecto para mí y lo que te decía lo que veníamos hablando anteriormente sí, era muy importante porque como el concurso Miss Universo los años 80 y los 90 fueron años sobre todo los 80 fueron años para la empresa muy importante, fueron años de oro, tenían los mejores clientes a nivel mundial empresas como Procter & Gamble era uno de los patrocinantes con muchísimos productos entonces tenían que encontrar a una joven que pudiera representar todos estos productos viajar por el mundo entero tener la capacidad de enfrentarse a esas giras constantes también al hecho de las organizaciones ONG como representante de ella mucha actividad mucho trabajo mucho que hablar por lo tanto ellos tenían claro que tenía que ser una joven que pudiera bueno y el mismo jurado y así me tocó a mí también como jurado buscar esas jóvenes posteriormente pero antes de que ganaras Miss Universo tú ya sabías que todo eso requería la ganadora del certamen no o lo aprendiste ya después no lo aprendí bueno claro que iba preparada que por ejemplo yo podía hablar en ese entonces muy poquito inglés entendía muchísimo más no lo hablaba entonces me habían dicho que lo intentara hablar y yo dije no yo no me voy a arriesgar yo por ejemplo voy a escuchar la pregunta en inglés la voy a entender eso me permite unos segundos unos minutos para yo pensar y voy a responder en español porque ellos tienen allí un perfecto traductor que además fue uno de los mejores que duró por muchísimos años estuvo allí y si yo veo que no traduce todo yo trato de volver yo entro yo entro yo hablo entonces cosas como esas las aprendí las me di cuenta allí pero no sabía exactamente lo que buscaba el concurso lo que sabía que tenía que ir preparada y otra cosa interesante de esa época es que uno mismo se tenía que arreglar o sea no te podía arreglar había asistencia de maquilladores y peluqueros para algo general por ejemplo cuando estabas en exteriores para tantas jóvenes en las filmaciones y era Panamá con la humedad de Panamá pues teníamos teníamos que tener quien nos asistiera pero realmente tú te arreglabas solita uno se arreglaba se peinaba se maquillaba todo lo que habías aprendido en tu país pero tenías excelentes voluntarias y chaperonas bueno Panamá fue súper organizado en todos los sentidos así que Panamá dejó una estela de organización de disciplina de cariño yo lo disfruté tanto yo no solamente lo disfruté porque gané ya como participante disfruté todos esos días en Panamá muy 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 especial y lo que nos brincamos que no dijimos ahorita porque ya nos están ahí regañando no nos dijiste el misterio de la libélula y no es película y no es película a ver bueno eso tiene varias partes primero todo el mundo dirá Bárbara usaba dos libélulas en el traje como lo acabas de mostrar tiene dos libélulas eso sí fue eso fue como yo digo no coincidencial sino diocidencia diocidencia a mí siempre de niña me gustaron las libélulas tú sabes que por lo general a las personas les gustan mucho las mariposas en Venezuela en épocas o en lugares de calor yo veía que venían y de los ríos y todo muchísimas libélulas y me llamó siempre la atención la libélula por tener cuatro alas y siempre me pareció bellísima los colores y todo y empecé como en ese entonces a averiguar un poco de la libélula no había Google no había computadora sí tenías que hacer una investigación pero y se echa en la biblioteca exactamente ahí empezó todo ahí empezó mi mundo de las libélulas y siempre fui amante de los animales como hablo en mi tercer libro entonces ahí te darás cuenta porque me identifiqué con la libélula cuando viene el concurso y estoy con el señor Guimelier que fue quien me hizo el traje él es de origen francés con muchos años en Venezuela muy prestigioso muy querido él me dijo que le parecía que el traje necesitaba un brillo y que si a mí me gustaría que llevara a los lados de los hombros como un prendedor y yo le dije cómo no señor me lié y me dijo yo lo voy a buscar a los días en una de las citas para medirme el traje me dijo encontré dos prendedores espectaculares cuando me lo mostró yo no lo podía creer Karim yo decía libélulas entonces me dijo no le gusta yo me fascina es que las libélulas soy yo para mí soy yo es parte de mí y él no lo podía creer porque nunca yo le había dicho o sea que yo digo que eso fue una diocidencia cuando pasan los años y ya yo como madre como esposa que decido dedicarme a ser conferencista autora que estoy haciendo mi máster en teología creo una marca que es pues Bárbara Palacios y creo una empresa como autora como conferencista y buscaba como la marca lo que sería la marca de mi empresa y de mi actividad frente al público y dije que mejor que la libélula porque la libélula y así la comparto en el primer libro que está aquí que es la belleza de saber vivir aquí comparto toda la historia de la libélula aquellos que les interesa muchísimo aquí lo pueden conseguir hablo porque la libélula viene ajá y estás mostrando los tres libros que belleza estoy preparada con todo gracias que todos los que pregunten lo consiguen en todas las plataformas digitales lo pueden bajar en el book en audiolibro lo consiguen en todas las plataformas como Amazon y llega a su casa entonces lo que te contaba la libélula porque la libélula tiene un esfuerzo y una batalla ella se cría como una ninfa las ninfas están debajo del agua entonces la ninfa debajo del agua puede pasar semanas meses o hasta años en su formación y cuando decide salir del agua le toma tres días y esos tres días yo voy a ponerte mi cuento yo me imagino que la ninfa dice ay pero para qué salir de aquí que estoy tan cómoda aquí conozco a todo el mundo todo el mundo me quiere que voy a ir yo a otro lugar y a otro mundo recuérdate que es salir del agua a la tierra y en esos tres días se da cuenta que no puede respirar entonces los tres días le sirven de preparación para salir y respirar cuando finalmente decide salir se pega a un arbolito se pega a un tronco y en ese tronco empieza el proceso más difícil que es salir de sí misma y dejar la ninfa de un lado y salir ¿verdad? con aquellas cuatro hermosas alas y yo digo que ella se dirá yo no sabía que esto existía dentro de mí esto es lo que tenía Dios preparado para mí y yo no quería salir del agua y yo digo que eso es lo mismo que nos pasa a los seres humanos cuando nos atrevemos a conocernos cuando nos atrevemos a reconocer a Dios en nuestras vidas cuando nos atrevemos a salir de donde estamos porque muchas veces donde estamos nos sentimos cómodos o cómodas conocemos el ambiente pero cuando nos atrevemos a ser más allí viene la valentía y el proceso y la determinación a salir del área de confort y salir de esa área de confort entonces cuando sales logras hacer ese proceso de la libélula y te encuentras con otra persona diferente mejor de lo que eras antes más bella en todos los sentidos y con todas esas bondades que solamente Dios te ha dado entonces yo explico cuáles son esas bondades de la libélula que puedes llevar como ser humano en tu vida y allí son los nueve pasos y la libélula te dirige por esos nueve pasos ¿verdad que es hermoso? a mí me encanta me encanta y ¿sabes qué Bárbara? bueno que estás caticando todo eso yo siempre fui fanática del mundo de las hadas de las energías y todo esto me acuerdo que hay un personaje que me gusta mucho es el druida y el druida es el caminante entre los mundos es una persona que conecta con todo y si lo pones eso sería como como el cuento pero si lo pones en la vida real ser un druida en estos momentos es ser una persona que tiene la capacidad de conectar con cualquier persona del mundo en cualquier situación y siempre para hacer un vínculo bonito ¿no? de paz de cosas positivas y por eso ahorita que platicaste la historia de la libélula yo soy fanática de las hadas elfos duendes todo ese mundo férico me vuelve loca así que bueno ya me la voy a quedar te voy a dar mis comentarios cuando lea tus libros vas a ver porque ya me gusta desde ahorita entonces siempre verán la libélula y las personas me preguntan y siempre es para decirles que tengan la oportunidad de conocerse que traten de ser así en esa transformación personal que se brinden la oportunidad de saber quiénes son y que Dios nos ha dado a todos a cada uno sin excepción porque cada uno es única y cada uno es único nos ha dado todos esos dones pero a veces al no poner ese esfuerzo en querernos conocer y ser mejores dejamos de saber quién verdaderamente somos entonces por eso la libélula pero pueden conocer muchísima más leyendo los libros y ahí se van a enterar de cómo es el proceso y cómo lo pueden llevar a su vida lo más es bonito es que no digan lo que hizo Bárbara lo que hacen algunas personas no lo que podemos hacer cada persona por eso que los libros son tan importantes porque en cada libro tú te puedes inspirar y tomar todos esos mensajes y todas esas herramientas y esas claves y ponerlas en tu vida claro es aprender en cabeza ajena ¿no? así es con otras experiencias oye por cierto estoy viendo tus zarcillos como dicen en Venezuela o Areca también soy libélulas qué hermosos están gracias ando en todo ando con ojo en las cosas y otro en el garabato no sé cómo va el dicho pero a ver otra vez regresamos vamos al pasado viaje al tiempo vamos al pasado porque no me has dicho qué onda con el Miss Universo mira yo te digo que tengo aquí ¿qué no te he dicho? ¿qué no te he dicho? pues yo quiero mostrar mi video oye me voy a ir hasta dime cuál fue el momento que más disfrutaste ay por cierto me encantó mira aquí está consolidada esa es la respuesta a la pregunta que cuál momento disfruté más del concurso oye ese mes en Panamá para mí fue maravilloso hice grandes amigas mi mejor amiga fue mi Suiza además imagínate qué belleza Evelyn ella se llama Evelyn mi Suiza hablaba nueve idiomas y para ese entonces estaba aprendiendo el mandarín imagínate ella era la interlocutora porque no es como hoy en día que casi todo el mundo en los certámenes pueden hablar inglés en ese entonces no todo el mundo hablaba inglés y Evelyn era la interlocutora ayudaba a todas a comunicarse fue preciosa preciosa compañera y todas es verdad que yo disfruté mucho ese mes y otra anécdota que te va a encantar cuando comíamos no dejaban que las niñas se llevaran comida para los cuartos y mucho menos postres o galletas porque claro tenían que mantenerse que todas respetaran lo que habían aprendido en sus países que les queden sus vestidos el día de la semana exactamente pero como yo era todo lo contrario que tenía que comer más a mí me encantaban unos pastelitos que hacían en el hotel y eran unos pastelitos que tenían una mermelada adentro eran deliciosos los pastelitos que no sé como en Panamá no me acuerdo como le llamaban pero son riquísimos entonces el camarero de que nos atendía en esa zona él sabía que me encantaba y ¿sabes lo que hacía? hacía como un mantelito lleno de los de los de las de las galleticas el sacate le dicen en México exacto y para que nadie lo viera y me lo entregaba y yo entre tanta cosa que llevaba me llevaba conmigo mis pastelitos pero tenía que compartirlo con mis México en el cuarto ni modo así es la bondad así somos los mexicanos tenía que ser no es que ella era mi compañera del cuarto yo no podía comer sola mis pastelitos así que ella se debe si oye si ella está conectada o oye esto se va a recordar y Connie querida te mando un abrazo inmenso si estás oyendo y si no cualquiera de las personas que está aquí conectada que conozca Connie o que conozca su red por favor mándele un abrazo inmenso y muchos saludos de mi parte con mucho cariño yo me voy a dar a la tarea a comunicarme con ella así que ya la tengo aquí en las notas y la entrevista me encantaría y me avisas para estar allí conectada y verla por favor claro yo súper feliz y a ver entonces dime Bárbara que se siente que te nombren Miss Universo porque mira yo no clasifiqué no clasifiqué por eso digo cuando vaya a llegar ese momento saco Miss Clim para estar preparada pero para mí es muy importante saber qué se siente mira yo pasé como a otro mundo yo no lo yo misma yo lo quería tanto pero no lo podía creer pero sí te puedo contar algo que puedes ver hoy mismo allí concéntrate en el final y después de esto porque no lo vas a hacer ahora pero en el final vas a ver que Bob Parker nos llama a mis Estados Unidos y a mí a unirnos a tomar la delantera y él nos empieza a explicar que en el caso de que la ganadora no pueda seguir con Miss Universo la primera finalista todo eso que él va hablando yo me concentro a una luz del teatro y me pongo a orar y yo digo en ese momento señor yo he hecho todo lo que me correspondía a hacer si tú quieres que yo gane es porque es tu voluntad y si no gano también es tu voluntad yo estaba terminando esa pequeña oración y él me estaba poniendo la corona en la cabeza yo le entregué ese momento a Dios yo sabía que si ganaba era porque Dios así lo quería entonces era como pasé a otro mundo primero agradecí a Dios infinitamente después busqué con mis ojos a mi mamá y a mi esposo que era mi novio en ese entonces que estaba en el teatro y no sabía dónde estaban sentados y Karim los encontré encontré a mi mamá la vi por un segundo porque después se cayó y se desmayó y mi novio que mi esposo tenía las manos en la cabeza haciendo así como que esto es increíble y estaba sentado al lado del novio que en aquel entonces tenía Connie que era el novio de Miss México y ellos dos reviviendo a mi mamá ay qué cosa tan hermosa yo creo que si a mí me hubiera llegado a pasar es más con la pura clasificación a mi papá se me infarta y mi mamá empieza a gritar eso esa es mi hija y me voy a ir a ese momento porque sí lo tengo y me encantó miren por aquí está y fíjate que después me dieron el trofeo y el trofeo hoy en día yo no lo puedo cargar de lo pesado y en ese momento yo lo cargaba como si nada así estaba yo de contenta y feliz tenías todas las fuerzas del universo en ese momento en ese momento y pensaba qué estará viviendo mi Venezuela amada cómo estarán en las calles porque se acostumbraba a salir a las calles y tocar la bocina del carro porque claro era ganar un mundial sí exactamente como un mundial y entonces claro y no había en ese momento no habían estas conexiones yo no podía ver lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo era impresionante uno no se podía comunicar así que era por teléfono telegrama o sea faxes pero no podías ver en vivo lo que ocurría ¿no? pero emocionante emocionante ¿qué fue lo primero que hiciste después de ganar? digo yo quiero poner el video tú me sigues platicando ok cómo no bueno después de ganar viene toda la presentación mira ahí me estoy concentrando ¿ves mis ojitos? mira mira mírame estoy concentrada y estaba orando ay qué hermoso momento bueno se me enchina la piel posteriormente te llevan a una sala privada con el presidente en ese entonces George Honcher y todo el equipo del Miss Universo obviamente dejaron pasar a mi mamá a mi novio y bueno obviamente a Osmer Sousa el director del concurso estábamos allí y allí ya te hacen firmar el contrato ya te empiezan a explicar pero te soy muy sincera yo oía mucho pero no no capturaba era un momento demasiada emoción ¿no? pero bueno estaba todo el equipo allí y comprendían posteriormente era después hubo la fiesta hay una gran gala van todos los directores nacionales van todas las las candidatas van todas las familias muy bonito muy bello ahí doy mis primeras palabras bueno fue espectacular fue bellísimo al día siguiente hay eventos con el Miss Universo de ir a la prensa dar las gracias eventos en Panamá dos días más y ya el tercer día yo creo que allá el segundo día el día que gané al día siguiente al día a los dos días ya estaba embarcando para Nueva York ¿por qué para Nueva York? porque aunque vivía en Los Ángeles aunque iba a vivir en Los Ángeles en Nueva York se hacía toda la gira de prensa como Miss Universo entonces bueno lo más duro imagínate despedirme de mi mamá estaba también mi cuñada la hermana mayor de mi esposo Víctor que en ese entonces como te digo era mi novio estaba allí despedirme de ellos fue lo más duro para mí pero sabía sabía que ellos pues querían todo esto también pero esa parte fue muy dura eso de ya despedirme en el carro y dejarlos allí en el hotel esa parte fue triste pero me compuse sabía que esto era el gran reto lo que más deseaba y que ya iba a ser un año emocionante de bendición y así fue mi novio Víctor fue queridísimo por el Miss Universo lo adoraron lo invitaron cuando yo entregué la corona a Singapur imagínate y pues siempre pues fueron muy especiales porque siempre Víctor me apoyó me ayudó estuvo siempre allí para que yo diera al máximo y fue muy muy hermoso muy hermoso y bueno los meses pasan volando y con tanta actividad que yo tenía al final de ese año ya volví a mi hermosa y espectacular Venezuela aunque tuve otro tuve otro reto que ese reto sí me costó y lo pensé mucho el Miss Universo me adoró fue muy exitoso mi año comercialmente para ellos y además yo ayudé mucho en la parte de publicidad yo les decía lo que funcionaba me atreví a participar y ellos les encantaba y cuando iba a un país y veía que cosas no funcionaban yo era como una espía para ellos y les decía lo que no funcionaba y por qué no funcionaba entonces yo me ofrecieron quedarme con el concurso trabajando como directora para América Latina en toda la parte de mercadeo y publicidad y me tomó un tiempo pensarlo les pedí que iba les dijiste en este momento no me interesa pero déjame pensarlo les dije necesito pensarlo necesité yo dije voy a ir a Venezuela voy a pensarlo es mi Venezuela querida y después les dije que no pero me costó mucho pero es que tenía otros proyectos quería abrir mi propia empresa de publicidad en Venezuela la cual tuve por 11 años quería casarme que no fue inmediato fue dos años después pero ya tenía planes personales y entonces pero me costó pero siempre guardo con mucho cariño guardo con mucho cariño dos contratos quieres que te diga cuál es el otro a ver guardo el contrato del Miss Universo para ser directora quedarme con ellos y guardo el contrato del papá de Michael Jackson que me propuso ¿cómo? ¿cómo eso? sí el Miss Universo en un evento muy importante imagínate yo vivía en Los Ángeles a cada ratico habían eventos con grandes estrellas y en un evento el papá de Michael Jackson me conoció y me animó a participar en él producía muchas películas no solamente producía la música de sus hijos sino una película y yo le dije que no y él se puso muy bravo porque además fue en persona yo fui con la directora del concurso no la presidenta una de las directoras Stacy Trashman ella me acompañó y yo quería conocer las oficinas de Michael Jackson y de toda la familia Jackson así es no estaba en ello pero estaba el papá con toda una directiva y yo le dije que no que no estaba interesada en ser actriz y él se puso bravísimo me dijo tú sabes cuántas niñas quisieran tener tu posición yo digo me imagino pero yo no estoy interesada pero sí guardé y todavía tengo el documento tengo el contrato que me habían dado para quedarme allá trabajando y ser actriz y porque no te interesaba digo por chismos no tenía vocación para el mundo de la actuación estaba muy clara me alegro no haberlo no haberlo hecho porque yo pienso que como toda carrera merece trabajo merece talento por supuesto pero merece preparación no es tener una cara bonita no es haber sido mis universos es verdaderamente amar y como siempre he sido una persona que amo las comunicaciones que amo la publicidad que amo lo que hago hoy en día en el área como autora como conferencista yo en ese momento en que ya era una persona graduada y todo que sabía y tenía claridad decía no me voy a dedicar a algo que no ame porque no no por una oportunidad yo creo mucho que la gente se debe dedicar a lo que quiere y que tiene que tener talento para ello entonces pero fue algo fue algo muy divertido yo lo disfruté no claro y es un piropo claro y fue un piropo y fue súper especial además conocer ver las oficinas ver todos los premios en vivo yo vi todos los premios que hasta el momento tenía toda la compañía y todos los hijos de imagínate los cinco de Jackson y Michael Jackson como tal y todo o sea que fue para mí un día espectacular pero sabía que eso no era el mundo que yo quería y gracias a Dios que tomé que tomé las decisiones correctas no 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 que historia tan padre oye me encantó a ver platícame el mejor viaje el viaje que más recuerde siendo Miss Universo algo que te haya llenado el corazón imagínate yo creo que todo porque yo no había viajado tanto o no había viajado nada más había salido de Venezuela para Puerto Rico Estados Unidos y en alguna oportunidad también para España pero realmente Miss Universo me abrió el mundo yo viajé muchísimo por toda prácticamente por toda América Latina por Europa y sabes que por Asia por Asia en el tiempo de mi concurso los patrocinantes más fuertes estaban en Asia las compañías por ejemplo yo gané todo un set de cámaras fotográficas y de y de productos en el área pues de filmadoras y todo y eran eran patrocinantes que tenían sus compañías en Japón también por ejemplo las perlas que te ganas con collares y muchos muchos accesorios hechos en perlas verdaderas eran también de Japón entonces me tocó mucho ir a Asia y a mí me encantaba la oportunidad en Asia particularmente Japón yo quería ver los jardines japoneses que siempre me gustaron mucho y en Singapur donde yo entregué la corona tuve la oportunidad aparte de estar todo ese mes un poco más del mes en la organización del evento donde entregué la corona y ganó Chile Cecilia Boloco también fui dos veces dos veces anteriores porque uno tenía que ir a filmar y preparar todo antes de que fuese el evento o sea que Singapur para mí fue algo maravilloso porque lo conocí muchísimo lo viví aprendí pero en general decirte un país nada más no te digo tengo historias preciosas de Guatemala de México de Ecuador de Argentina en Europa cuántos países o sea todos fueron tan significativos en todos tuve la dicha de conocer gente maravillosa preciosa de ayudar a organizaciones benéficas de también conocer mandatarios de todas partes del mundo para ese tiempo me parece fabuloso te abren las puertas en todas las áreas y yo estaba así yo estaba clara que era mi año era mi máster como publicista yo lo vi así completamente yo me sentí no una reina yo me sentía una ejecutiva de publicidad y de mercadeo y así lo vi y fue muy importante porque de esa manera aprendí a tomar en cuenta más que el tema del concurso aprovechar todo lo que ocurría alrededor del mismo y fue un año que lo viví al lleno mucho trabajo pero te puedo decir que tenía la energía estaba entusiasmada había días que me podía cansar más o menos pero estaba vital tenía bueno primero tienes la edad tienes una edad maravillosa pero tienes un entusiasmo yo estaba clara de lo que eso correspondía y di al máximo te puedo contar anécdotas por ejemplo si sabía que era una cena que me iban a dar y iban a haber mandatarios iba a haber la prensa iba a haber muchas personas entonces yo lo que hacía muy inteligentemente y nadie me lo dijo comía antes comía antes entonces comía en el hotel y en el lugar prácticamente no comía cortaba la comida puede ser que tomaba uno o dos pero no quería primero porque no quería que me tomaran fotos comiendo no quería también la pena que se te ensucien los dientes entonces no quería pasar y sabes otra cosa no quería que cualquier comida me afectara y tuviera problemas porque recuérdate que puedes estar muy sensible entonces no quería que nada en diferentes partes del mundo entonces prefería comer en el hotel saber que estaba comiendo o sea entonces yo no comía nunca casi afuera y es más se me acercaban y me preguntaban y yo siempre además yo tampoco comía desde muy jovencita a los 17 años empecé a ser vegetariana y y y y posteriormente pesetariana que somos los vegetarianos que sí comemos pescado pero en ese momento yo era vegetariana entonces yo no podía decir no me gusta la carne hoy en día es muy diferente que tú digas soy pesetariana completamente diferente hasta es moda es moda inclusive hay personas que no no realmente lo son pero por seguir la moda lo hacen o lo siguen exacto pero en aquella época decir que eras vegetariana o pesetariana se podía ver muy mal y yo entonces nunca decía que no me ponían una carne la cortaba pero no la comía entonces pero ya estaba preparada yo ya iba comida si era un desayuno ya yo había desayunado si era un almuerzo ya yo había comido o sea me preparaba para no tener que comer fuera eso es uno de esos datos ya ves anecdóticos por eso eras tan delgadita porque estabas tan ocupada entonces salías con un alimento al día ¿cuánto duerme una Miss Universo Bárbara? mira cuando estás de gira posiblemente te acuestas tardísimo y te levantas muy temprano puede ser que si estás de gira no duermas más de 6 horas posiblemente pero para mí eran suficientes para ese momento hoy en día necesito mis 7 hasta casi mis 8 pero para ese momento 5 o 6 horas ahora cuando ya regresaba a casa en Los Ángeles aunque hubiesen actividades también en Los Ángeles que pasaban muy pocos días porque era prácticamente llegar arreglar todo nuevamente para el nuevo viaje o sea que entre un viaje y otro podías tener 3, 4 días libres quizás ni eso allí bueno allí podías descansar más e ir a la peluquería hacer tus cosas tus diligencias lo que tuvieras pendiente comprar ropa si había que comprar lo que tuvieras que hacer pero cuando estabas de gira muy muy fuerte y también recuerda los aviones los cambios de horario muy pesado adaptarte a los cambios de horario llegar al Asia y para ti ser de día y hallarse de noche era muy fuerte en ese sentido pero yo estaba lista y Bárbara por ejemplo cuando ibas a a otros países tenías a alguien que te diera alguna información extra del país de la situación política de las cosas lo tenía que hacer antes lo tenía que hacer antes en la misma compañía una vez que me planteaban a dónde iba yo misma me informaba aparte ellos también te mandaban todo un material de información de palabras por ejemplo palabras que no se pueden decir en México palabras que no se pueden decir en Chile o en Ecuador ese tipo de cosas y me pasó alguna vez decir una y yo decir ay aquí no se puede decir en dónde es que sí se puede ese tipo de cosas te pasan pero sí llevas como un diccionario qué decir y no decir en ese tipo porque puede ser una buena palabra en Venezuela pero una mala palabra en otro país si también te informaban presidente si había si era un país comunista si era un país socialista si había democracia y todo todo ese manual de información me lo daban aparte de que yo también aprovechaba y me informaba o sea que cuando ya tú llegabas ya tú tenías pero por lo general ya había una persona allí en este caso si ibas por un patrocinante había como un director de una agencia de publicidad que ya estaba contratado por el Miss Universo para hacer toda la gira en ese país y a su vez esa persona pues te daba toda la información que necesitara siempre pero yo también por ser por estar en lo mío y ser publicista y todo yo me daba cuenta de cosas que quizás el Miss Universo no había previsto y yo así le informaba para el próximo viaje tienen que hacer tal cosa o esta campaña no funcionó o esto no se puede hacer igual en México que en Chile yo les decía porque muchas veces el americano piensa que nuestro idioma es igual en todos nuestros países por ende somos iguales y claro entonces que muchas cosas se pueden decir de la misma manera y yo me daba cuenta de esos errores y se los comunicaba entonces ellos inmediatamente prestaban atención y cambiaban lo que yo les decía porque yo sabía que algo no se podía decir o no se podía plantear de esa manera así que tenía un otro trabajo no solamente Miss Universo era estaba allí trabajando también y tenía como yo te decía mi masterado en publicidad por eso no te querían dejar ir después de que terminaste tu año te necesitaban cerquita Bárbara oye a ver y cuando no vivías cuando no estabas en hoteles o en aviones o en eventos que estabas en tu casa ¿ahí qué aplicaba? tú no sé tú cocinabas tu comida ¿qué pasaba con tu ropa? la vida normal de una persona ¿qué pasaba tú esos tres días que podías estar en Los Ángeles? muy americano muy americano porque recuérdate que aquí sí había una señora que hacía la limpieza semanal muchas veces ni la veías se encargaba también vivía con nosotros con mis Estados Unidos y conmigo vivía una chaperona Cheryl ella vivía con nosotras entonces ella estaba muy pendiente pero nosotras bueno podíamos mandar la ropa a la tintorería venían y la recogían pero tú te encargabas de tus cosas o sea de tu desayuno si querías almorzar algo lo podías también pedir pero si querías cocinar tú cocinabas o sea muy independiente pero también cuidada o sea había una independencia pero también estabas bien cuidada o sea cualquier cosa lo podías pedir firmabas si por ejemplo pedías comida tú lo firmabas a la organización ellos pagaban todo estaban pendientes te decían a dónde ¿fuiste al súper alguna vez? perdón ¿fuiste al súper alguna vez? sí como no iba por ejemplo que quería sí 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 como no sí fui porque quería cosas latinas quería y ¿sabes qué? tenía que ir pero eso sí iba con un carro me podía manejar o te llevaban y yo preferí no manejar en aquella época entonces utilizaba más al chofer de la organización entonces me llevaban y yo tenía que ir a lugares latinos a comprarla por ejemplo para hacer yo las arepas la harina no era como ahora que consigues la harina en todas partes entonces tenía que ir a zonas a zonas más populares en Los Ángeles a buscar mi harina pan mi café venezolano la malta productos típicos nuestros que algunas veces había otras veces no había entonces los conseguía nada más en lugares latinos así que sí fui al súper ¿y te hacían la fiesta enorme cuando llegabas por tu harina para arepas? mucha gente me reconocía más de uno me vio con mi harina y firmando autógrafo he firmado autógrafo en camisetas en gorras en paquetes de harina pan en todo lo que te puedas imaginar he firmado autógrafo ¿cuándo firmaste tu primer autógrafo? como Miss Universo a ver esa misma noche esa misma noche de Miss Universo porque en la fiesta todo el mundo te pide o te han tomado unas fotos anteriormente que ya tenían de esos días del ensayo y te piden que firmes o te pedían que le firmaras en cualquier hoja o en la camisa ah no no es divertidísimo ah otra anécdota que yo creo que muy pocas personas lo saben como yo siempre he creído mucho que uno debe decirse a sí mismo palabras positivas y siempre tener esa fe primero en Dios y que Dios nos permite pues que nosotros utilicemos todos nuestros dones yo decía que importante es visualizar visualizar ver cosas que uno puede querer alcanzar entonces yo cuando firmaba como Miss Venezuela no ponía la no sé en México le dicen V o V pequeña V V ok no ponía la V no ponía o sea no ponía la V de Venezuela la hacía como una U parecía una V pero realmente era la U quien tenga autógrafos míos antes del Miss Universo lo podrá ver donde se podrá dar cuenta yo ponía pero ponía Bárbara Miss B no no yo ponía Bárbara Palacios Miss Venezuela pero la V la V de Venezuela la ponía como una U de Universo 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 entonces quedaba así parecía parecía la V de Venezuela pero era realmente una U porque yo decía seré Miss Universo seré Miss Universo seré Miss Universo o sea que era un mensaje a mí misma y esas personas entonces ya se puede decir que ya yo había dado mis autógrafos como Miss Universo me encanta eso lo llamaste desde hace mucho inclusive lo llamaste el día que ganaste en Venezuela porque dijiste Venezuela no te voy a decepcionar no te voy a defraudar exacto no te voy a defraudar esas fueron mis palabras lo tenías pero todo súper maquilado qué bárbara pero Karim pero tú estás súper preparada te conocen todos los detalles qué belleza es que ¿sabes qué? mira yo me pongo a leer un poquito busco la información y tal pero hay unos fans que ellos saben más que tú de lo que has hecho es verdad a todos a todos los fans y misólogos gracias gracias por ese cariño de siempre gracias por estar allí gracias por recordarse de cosas que yo no me recuerdo o tener esa foto preciosa que algunas veces publican y yo pongo no la tenía pásamela no sabía no la pasas mándamela mándamela eso es fantástico y la verdad que gracias a ellos es que los concursos de belleza siguen teniendo mucho auge porque si no hubiera personas que que siguen todas estas carreras de las reinas de belleza pues ya no sabrían los concursos así que yo por eso siempre los leo y me encanta saber las preguntas de ellos porque sé que van a saber se van a acordar más que que la invitada sí es cierto es totalmente cierto mucho cariño a todos y muchos saludos a ver Bárbara ya andamos llegando al final yo quisiera saber cuál fue la mayor lección que aprendiste como Miss Universo la mayor lección siempre lo he dicho que allá fuera hay un mundo que no se trata de nuestro mundo de lo que vemos diariamente que hay un mundo afuera que siempre está esperando de que todos seamos solidarios de que todos seamos comprensivos de que nos pongamos en el zapato del otro eso lo aprendí al mismo tiempo que vi tantas cosas maravillosas vi mucha necesidad del ser humano en todos los aspectos no nada más en el área de la necesidad humana o en condiciones de pobreza o necesidad de alimento o de vestir necesidad emocional necesidad espiritual y allí me di cuenta que tenemos mucho más que hacer de lo que imaginamos pero no las Misses o una Miss Universo todos los seres humanos y hoy en día que estamos más conectados que nos podemos ver así como tú y yo ahora que no importa la distancia que podemos estar aquí también hablando tú y yo y nos están viendo muchísimas personas conectadísimas de diferentes lugares con visiones diferentes con ideas diferentes con vivencias totalmente diferentes a las nuestras yo les diría que una de las cosas que podemos hacer más que nunca es ser más presentes en la vida de otros de una manera positiva que no pensemos que la inspiración viene de aquellos que han logrado grandes momentos no que la inspiración proviene de cada uno de nosotros que nuestro testimonio de la manera en que hacemos las cosas y que nos produce un beneficio y un bienestar ese es un testimonio que podemos compartir con otros seres humanos a quienes también podemos impactar así que podemos multiplicar podemos ser todos mejores y las redes sociales prácticamente necesitan también ese impacto que seamos personas de crear unas redes sociales fortalecidas en lo positivo en lo importante en las cosas de valor en el amor en la solidaridad en la comprensión eso lo entendí perfectamente como mis universos y como ser humano lo he plasmado en mi vida y me he entregado a ello así que siempre le digo a mis seguidores no soy yo la inspiradora son todos ustedes que tomen la decisión de serlo y que podamos multiplicar este mensaje y ser cada día más pendientes de lo que pasa en el otro lado lo que está sucediendo en otro sitio para también comprenderlos para también ayudarlos y para también llevar con orgullo por ejemplo nosotros los latinoamericanos todos nuestros países hispanos llevar con orgullo nuestras banderas no tenemos que tener divisiones tenemos que siempre estar en contra de las divisiones y cuando vienen los concursos de belleza amigos misólogos por favor hablemos podemos tener siempre nuestras favoritas por supuesto que sí pero nunca hablemos en detrimento de ninguna de estas jóvenes preciosas que llevan con orgullo esa bandera de su país y que han ganado en su país y lo van llevando con ese don aire y con esa presencia cada una es una reina y cada una de ellas merece nuestro aplauso y nuestra consideración cuando yo veo esas peleas esos problemas digo eso no se trata y mucho menos nosotros los hispanos que por encima de todo tenemos que estar unidos por ejemplo te traigo a referencia las personas refugiadas de nuestro país de mi país Venezuela en estos momentos que han recorrido a pie el camino de lugares que nadie se lo puede imaginar de Venezuela hasta Chile de Venezuela hasta Ecuador a Perú a cualquier lugar que han ido caminando nuestra gente mis hermanos refugiados yo quiero darle las gracias a todos los países que sí los han recibido con amor que sí le han dado comida que sí los han vestido que sí les han dado un lugar donde dormir son muchos más los que han atendido a mis hermanos venezolanos que aquellos que han hecho un daño y que eso es lo primero que sale en las redes o en la prensa entonces gracias gracias hermanos hispanos por lo que han hecho con nuestros hermanos con mis hermanos venezolanos gracias por ese cariño gracias por esa comprensión y ustedes saben que siempre todo venezolano recordará siempre recordaremos cuando otro hermano de cualquier otro país le ha abierto la puerta a nuestros hermanos venezolanos nos sentimos muy orgullosos de eso y eso es algo que debemos destacar en las redes sociales así que cuando alguien hable mal busquemos aquellos que sí han hecho algo bello y bueno y pongámoslo en nuestras redes démosle siempre va a haber algo bueno que decir siempre va a haber algo bueno que encontrar en todas las situaciones y como tú lo deciste hace ratito nunca sabemos qué está pasando el que está al lado entonces hay que tenerle todo el respeto hay que tratarlo con amor nosotros pues vivimos una situación no es lo mismo que Venezuela pero tenemos el muro aquí en México y todos los días tenemos noticias inclusive comentarios despectivos así es hacia nuestra gente y es duro para nosotros pero también hay historias de gente que ha brillado que la vida le ha sonreído en el país vecino entonces hay que tratar de buscar las cosas buenas y echarnos la mano como dices no muros claro y que seamos y que hablemos más en positivo y que nos demos yo siempre lo digo o sea qué orgullo ser latinoamericana qué orgullo qué bendición a mí me encanta yo cuando he tenido la oportunidad de ir a cualquiera de nuestros países y comer la comida comer aquello que no conocía sentir que estoy también en casa oír un acento diferente que se me pegan y termino hablando igualito si estoy una semana en México bueno ya sabrás ¿no? regreso hablando igualito en vez de hablar digo platicar si estoy en Argentina se me pega el che en cualquier país y yo me siento tan contenta en Colombia en cualquiera de nuestros países me encanta conocerlo y decir esto también es mío esto también es mío así que hispanos tenemos que darnos más las manos más ese abrazo virtual ser más solidarios hablar mejor de cada uno de nosotros exponer al mundo las cosas maravillosas de nuestra cultura de los talentos de nuestra cultura de la música de la pintura del teatro del cine de los libros de la cultura en general exponerla hablar lindo destacar nuestro idioma dejar las groserías y las malas palabras de un lado y hablar bonito y bueno y cuidarnos si estamos en un país esa palabra no se dice respetarla porque ahí pues no va no se dice pero conocerlo porque cada uno de nuestros países debemos sentirlo nuestro yo me siento así siempre que estoy en Latinoamérica me siento en casa y eso es algo que a todos nosotros como hispanos nos merece es parte de nuestros derechos y también defender a nuestros pueblos y saber que si en un momento México Perú Ecuador Nicaragua Uruguay Paraguay dígase Centroamérica cualquiera de nuestros países sufre y tiene un problema también juntarnos y respaldarnos y ser solidarios qué dama tan valiosa y sentiente buena oye qué afortunada soy esta tarde me siento muy muy afortunada gracias por brindarme compartirme todas estas palabras te lo juro que me siento muy afortunada de tenerte y yo de tener esta oportunidad de hablar contigo preciosa gracias por este tiempo gracias por conectarme con México y con tantos países que te siguen que te quieren que te aprecian mira qué bello lo que estás haciendo y conectarnos te vamos a tener por acá pronto ya dijiste en cuanto pase esta situación complicada además déjame decirte como última anécdota el 12 de marzo que empezó mi cuarentena personal aquí ese día tenía las maletas listas porque el 13 salía para México tenía toda sí justamente teníamos toda toda la gira por México porque ahí iba a presentar mi nuevo libro atrévete a ser bárbara y teníamos toda la gira es que me ibas a esperar por eso se acomodaron las cosas para que yo fuera cuando se reanude la gira cuando se reanude porque como yo digo nada se ha cancelado todo se ha postergado iremos y tendré la oportunidad de conocerte en persona y darte ese abrazo grande y fuerte y juntas llamaremos a Connie no te olvides que vamos a llamarla no yo me voy yo me voy a encargar de hablar con ella y armar todo cuadrar toda la unión y Karin y desde este que tienes aquí también una casa unos amigos estamos a la orden cuando estés por la Florida me contactas así nos veremos juntas y tendremos haremos un live pero juntas ¿qué te parece? no sabes lo que acá yo siempre salgo ganando en todas estas charlas porque termino con viaje mi pasión lo que me encanta es los viajes conocer la cultura la gente porque lo dicen porque lo hacen porque se visten así sus religiones todo eso me fascina y bueno amo los viajes y tengo un canal que se llama Karin Multicolor y últimamente con estas charlas que todos estamos encerraditos y que he hablado con mujeres valiosas de diferentes partes del mundo he sacado viaje para todos lados yo no sé cómo lo voy a hacer en el COVID pero voy a ir a visitar a todo el mundo que bien a preparar esas maletas gracias a llenarlas en el viaje así es y gracias a todos no he podido leer todos los mensajes porque hablándome es muy difícil pero de antemano les doy las gracias a cada una de las personas los corazones los estoy viendo constantemente gracias yo les mando mi corazón multiplicado por todas las veces que ustedes me lo han mandado por todos esos cariños por todos sus comentarios y porque están allí y que han estado y permanecido casi dos horas con nosotras muchísimas gracias gracias por seguirme gracias por estar allí y bueno seguiremos comunicándonos Karin así seguiremos haciendo otra ronda de actividad me encanta la idea claro pero sabes que Barba no te puedo dejar ir porque faltó la mi pregunta estelar que te la hago a todas y es ¿cuándo volviste a ver tu certamen de Miss Universo? ay esa pregunta es increíble yo creo porque fíjate al regresar a Los Ángeles yo no me había visto por supuesto claro veía esas tomas que de promoción que ponían en la televisión en los noticieros pero no había visto el concurso y en ese entonces te estoy hablando de Betamax ay Dios mío ay Dios mío que sale que sale en la cédula como dice en Venezuela pero yo no tengo problema yo tengo 56 hermosos jóvenes años y estás espectacularmente hermosa ay tan bella dile por favor que nos diga cómo le hace para mantenerse así de hermosa bueno ante todo nada de cirugía nada de productos invasivos y aunque ustedes no lo crean yo no los tengo yo sé que a todo el mundo les es muy difícil creerlo pero créanlo no tengo productos invasivos mi piel es mi piel no tengo nada no tengo cirugía si puedo arrugar el entrecejo si puedo tengo arruguitas tengo patitas las quiero me encantan mis arruguitas yo soy feliz pero soy de las personas que queremos envejecer natural tengo todo una manera de cuidarme naturalmente me encanta y me ha dado muchísimo resultado y hablo de ello en mis libros para que todos lo puedan hacer así que claro me pongo luces bonitas para hacer un live o para tomarme una foto pero la gente dice eso debe ser filtro no, no son filtros me pueden ver al natural y lo verán y me encanta si en las fotos se me ven mis arruguitas y son preciosas y sabes que cada vez que me veo una arruguita ah claro le pongo crema para que se disminuya pero cuando está allí yo le digo es una bendición en los años que Dios me ha dado y doy gracias por esos años por el tiempo por las arrugas y porque gracias Señor por darme un día más gracias por poder ver a mis hijos grandes ya hechos unos hombres gracias porque en un futuro si Dios quiere ver nietos tendré una familia más grande gracias por todo eso que me voy a quitar un solo año entonces volviendo al pasado era Betamax creo que fue en la misma oficina de Miss Universo que me pusieron el concurso creo que fue allí porque recuerdo haberlo visto tuvo que haber sido allí y después con los años creo que por muchos años no lo volví a ver hasta que con los años ah sabes que en el mismo canal que trabajé para el Miss Venezuela ellos me regalaron posteriormente después del Betamax el VHS los CD me acuerdo que me regalaron los CD del Miss Universo y del Miss Venezuela y entonces allí lo volví a ver y hoy en día si puedo lo veo hay veces que la gente me dice no has visto no has pasado a ver tu concurso pero muchas personas lo ven y yo les he hecho broma y les digo velo para ver si gano a ver si gano claro porque quizás no gano cuando tú lo ves y la gente se muere de la risa está fabuloso está fabuloso es que me hacía falta que una Miss Universo me dijera cuándo volvió a ver el certamen porque realmente bueno niñas que han ido a diferentes certámenes Miss Universo Miss Mundo Miss Internacional Supranacional me dicen no es que pues aún no lo he visto el 90% a pesar digo algunas más años que otras que fuimos a competir no lo hemos visto y yo les decía a todos los que se conectan por aquí les digo es que me hace falta preguntarle aún a Miss Universo a ver si ya vio su concurso a ver si si es el hecho de que como te hizo falta un cachito pues prefieren no recordarlo o qué pasa no ah bueno no yo sí yo sí lo vi y y claro y me me encantó sí recuerdo cuando me regalaron los CD porque dije ay por fin lo tengo porque no lo por muchos años no tenía el concurso sino en un en un Betamask pero ya después el Betamask no se utilizaba tenías el VHS o sea lo cierto que me recuerdo cuando me regalaron los CD y hoy qué maravilla con YouTube que puedes ver todo el momento que quieras y en pantalla grande como si fuera el momento con tu celular sí es increíble increíble pero qué bonito que podemos tener ay y también lo que me ha pasado mucho con YouTube es que he visto hasta eventos que realicé en otros países que a su vez los han ido montando en el tiempo en YouTube o sea que por ejemplo visitas que hice que nunca las había visto eso sí me parece maravilloso por ejemplo programas de televisión entrevistas eso lo he ido descubriendo y me han encantado y los misólogos los queridos misólogos se han hecho cargo de buscar todo eso y siempre taggearme y así me entero de tantas cosas lindas que han pasado y de fotografías preciosas que siempre publican y que no he tenido así que siempre digo esa no la tenía en parte ahora de mi colección no son una belleza ellos son súper activos son parte importante de todos los concursos de belleza pero bueno a ver pues ya estamos a dos minutitos de que se nos acabe el live Bárbara y no quiero dejar de agradecerte porque aprendí mucho esta tarde contigo y me sentí como como está tu arroba Bárbara inspirada no perdón Bárbara inspiración pero yo ah exacto si puede ser Bárbara inspiración sentí el día de hoy eres una mujer súper completa congruente porque todo lo que nos has platicado desde el día uno que empezaste con el tema de los certámenes de belleza has sido fiel a lo que piensas has luchado por lo que quieres y nunca has cambiado tus deseos por que sean los de alguien más yo te felicito me siento súper contenta de haber tenido esta charla y nada gracias por inspirarnos a todos y compartirnos palabras tan bonitas y positivas por eso mira Dios te tiene llena de bendiciones de verdad porque eres un buen ser humano gracias preciosa Karin que linda tus palabras me ha encantado lo he disfrutado el tiempo ha volado de verdad que no lo puedo creer lo que hemos podido compartir así que imagínate cuando nos veamos en persona todo lo que vamos a hablar no me para la boca a mí soy súper habladora mira aprovecho también para todas esas personas que ahora en México y en cualquiera de nuestros países están enfermas mandamos nuestra solidaridad nuestras oraciones a todas aquellas personas que creen como yo en nuestro Dios amado sabemos que pasamos por pruebas pero en la fe encontramos también la oportunidad de seguir adelante la fe nos da la fortaleza para seguir adelante así que agarraditos a la mano de Dios a su misericordia a todas aquellas familias que han perdido un ser querido nuestra solidaridad también oremos por todos aquellos que se han ido y que Dios los reciba en su gloria y para todas las personas a cuidarse seamos prudentes recordemos que todos también podemos ayudar a otras familias recordemos a los otros que podemos todos cuidarnos ser solidarios hacer lo que nos corresponde como ciudadanos pero sobre todo como seres humanos que de esto salgamos todos fortalecidos y que los hispanos demos ejemplo en nuestros países y en el mundo entero que se hable de nosotros lo que verdaderamente somos gente responsable gente cariñosa gente solidaria gente que siempre mira hacia un futuro con optimismo y con fe los hispanos por lo general tenemos mucha fe gracias 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 por ver el video.